El día de hoy sube una condición por sus personas y el resto de la gente tiene que salir fuera, que esperar fuera. Esa es la condición que ponen ellos. Y nosotros habíamos tenido esa gracia, ellos no lo conceden, pero dicen que la gente es que les suele, los pede dentro. Una vez que la comisión esté arriba y con 15 meses tiene la reunión, entonces la gente empieza a salir fuera. ¡Sí se puede!